Bienvenidos amigos a la edición más de Daniel Fajardo presenta por el simple hecho de hablar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con la psicóloga Citlaly Vázquez. ¿Cómo estás Citlaly? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, pues muy contento de recibirte en este foro virtual para platicar acerca de esta danza terapeuta que se me hace un método pues bastante interesante y original porque pues oímos acerca de muchos tipos de terapias actualmente, pero esta que está ligada al arte, pues oye, fantástico, ¿no? Sí, sí, sí que lo es, ¿eh? Muy interesante. Oye, platícanos cómo fue que te acercas a este tipo de actividad. Pues tú eres psicóloga, pues has estado trabajando obviamente con pacientes, has conocido pues muy de cerca toda esta parte de pues de la conexión con uno mismo, la relajación y muchas de los de las cosas que tenemos que trabajar con nuestra mente, pero pues tienes una vinculación directa con el arte. ¿Cómo es que se da primero un poco tu historia personal? ¿Cómo se da este acercamiento hacia el arte? ¿Y cómo es que precisamente te ofreció una recompensa como para poder decir, ¿sabes qué? Pues la danza terapia es una alternativa bastante viable. Sí, fíjate que soy también, soy bailarina. Yo desde muy chiquita, desde los cinco años empecé a hacer danza, danza clásica, ballet. Y pues bueno, es una disciplina que siempre me llamó mucho la atención, me gustó mucho. En algún momento tuve una lesión y entonces tuve que dejar de hacer danza. Y bueno, después obviamente pues en la carrera, pues obviamente en la carrera de psicología uno va encontrando diferentes herramientas para poder trabajar y por ahí pues me encontré con el arte, ¿no? Para como trabajo terapéutico y entonces dije, esto es lo mío, ¿no? Porque entonces aquí podemos fusionar ambas disciplinas que me apasionan muchísimo, tanto la danza como la psicología. Y entonces pues me empecé a adentrar un poco ahí. Obviamente cuando yo estuve más interesada en esto, pues aquí en México había muy poco de este tema de danza terapia. Y bueno, pues casi todo estaba en Estados Unidos, estaba en España, pero pues uno poniéndose a investigar y demás y conectando con muchas personas de estos lugares, pues comenzamos el recorrido, ¿no? Primero de una manera muy personal y posteriormente pues ya empezándome a formar en esa disciplina. Vale. Oye, ¿y para qué se recomienda la danza terapia? ¿Qué tipo de situaciones puedo tener para acudir a este tipo de terapias? Pues mira, básicamente cualquier situación. Lo que vamos viendo mucho que las personas recurren a estas disciplinas son principalmente comienzan con estas situaciones de estrés, de ansiedad, depresiones, pero en realidad es una disciplina que es muy amigable para muchísimas cosas. Porque conectamos mucho con el inconsciente, ¿no? Y muchas de las memorias que tenemos están almacenadas en el cuerpo. Entonces cuando empezamos a movilizar el cuerpo, muchas de ellas van empezando a expresarse de una manera no verbal. Entonces eso lo hace como muy amable para las situaciones que son difíciles de poder platicar o hablar, ¿no? Bueno, está interesante. Ahorita nos amplías un poquito esto de las memorias. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Yo te invito a bailar y nos vamos hablando y nos relajamos y ya quedamos listos. Ya listo, ¿no? Pues mira, en sí misma la danza tiene un rollo terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando uno, y más a las personas que les gusta bailar, pues cuando se mueven y bailan, no importa que tengan ritmo, no tengan ritmo, que tengan técnica, no tengan técnica, eso no es necesario, sino que si tienen todas estas herramientas, por así decirlo, ¿no? De decir, a mí me gusta y bailo, pues entonces ya en sí mismo tiene una parte como, digamos, como catártica, ¿no? Es decir, sacamos energía, liberamos cosas, liberamos estrés. A nivel físico tiene, pues, muchos beneficios, ¿no? Desde eso obviamente se ve reflejado en concentración, en atención, en coordinación, vitalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas poblaciones que pueden ser beneficiadas, ¿no? Los niños son muy beneficiados con eso porque tienen, no tienen tanto lenguaje para poder transmitir lo que están sintiendo. Entonces, esa es una buena forma, pero también, pero bueno, cualquier persona lo puede realizar y estamos hablando que si llegamos a la tercera edad, pues también no es por, o sea, son personas que también necesitan conectar con el movimiento y entonces otra vez, ¿no? Ayuda muchísimo con todas estas cuestiones neurológicas, con temas, por ejemplo, de Alzheimer, tiene un buen beneficio, ¿no? O sea, como que hay muchas, muchas áreas que abarca, pero bueno, un poco respondiendo a la pregunta que me, que me, que me hacías es, sí, sí tiene que ver con ir, no, ir como en esta catarsis, pero esto tiene un elemento muy particular, ¿no? O sea, porque si no nos iríamos a una clase de zumba. Exacto, dije, no, para que no se confundan nuestros amigos, digan, ah, o sea, cómo, o sea, zumba y ya salimos. Y ya con eso. Nada, nada, otra cosa. Exactamente, ¿no? Y no porque yo minimice eso, no, por supuesto que todas estas cosas tienen su lado y sus beneficios, ¿no? Sin embargo, la danzaterapia lo que hace es que hace, conecta con el movimiento consciente, no es tanto que vayamos a bailar como tal. Se llama danzaterapia por ponerle un nombre, pero en realidad hay muchas, muchas conexiones o muchas estrategias corrientes de la danzaterapia, una en particular que se llama danza-movimiento-terapia. ¿Por qué le llaman así? Porque el, porque en realidad lo importante de esto es el movimiento. No importa cómo sea ese movimiento. Si tu movimiento es limitado, vale. Si tu movimiento no es tan coordinado, vale. Aquí no buscamos la estética, buscamos tal cual la conexión con el movimiento. Órale. Oye, ¿cómo está eso de las memorias? ¿Cómo es que se almacenan en ciertas partes del cuerpo? Porque muchos pensaríamos memorias, pues, en el cerebro. Pero aquí es un planteamiento interesante. O sea, estas se pueden ir almacenando en distintas partes del cuerpo. ¿Cómo qué se almacenan y por qué se almacenan en el cuerpo? Bueno, pues, mira, pues somos un todo, ¿no? Como que hubo un momento en donde se creyó que la mente estaba separada del cuerpo, ¿no? Como que entonces la mente podía funcionar por un lado y el cuerpo por otro. Pero en realidad estamos conectados, ¿no? Y y principalmente, bueno, pues el cuerpo también tiene sus memorias. ¿Cómo estamos conectados? Pues a través del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso va desde el cerebro y se va, va irrigando, ¿no? Como todas sus cadenas hasta por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, hay una conexión de muchas, de muchas, muchas áreas del cuerpo directamente al cerebro y del cerebro al cuerpo, ¿no? No sé si también has escuchado que, bueno, eso es por totalmente otro tema, pero que hay conexiones directamente de todo el sistema digestivo, principalmente los intestinos, al cerebro y del cerebro a los intestinos. Ya hay muchos neurotransmisores que se han detectado que están acá y que están acá, ¿no? En el intestino. Entonces, bueno, en realidad es que, pues, todas estas vías que se han estado investigando desde las neurociencias, pues, también están, pues, en conexión con el cuerpo. Entonces, muchas veces cuando tenemos, desde la parte como no verbal, por así decirlo, cuando somos muy pequeñitos, pues, vamos comprendiendo el mundo, no desde el lenguaje, lo vamos comprendiendo desde el cuerpo. Entonces, yo empiezo a conectar con mi mamá me aprecia y me quiere, pues, porque me apapacha, porque me abraza, porque me da de comer. Y entonces empezamos a conectar estas emociones, por así decirlo, con expresiones corporales. Cuando vivimos una situación traumática, y hablo traumática desde la parte emocional, pues, esas memorias se van quedando como conectadas con alguna parte del cuerpo, que a veces hay algunas personas que, por ejemplo, si viven alguna situación de violencia, pues, hay algunos detonadores que en el cuerpo tienen, que de pronto se vuelve a despertar esa memoria, ¿no? Entonces, a veces lo que vamos haciendo es como ir entrando como a esas situaciones a partir del cuerpo de una manera más amable, sin tener que forzar a la persona a que se acuerde del evento y a que lo repita y a que lo hable, sino que a través del movimiento podemos ir como entrando de una forma más suave y reconstruyendo estas situaciones para que, pues, nuestro cuerpo empiece a entender que ciertos contactos, ciertos movimientos, ciertas situaciones, pues, no son tan amenazantes y no reaccione como, pues, luego, luego, como luchar o huir, ¿no? Sí, pensaba, por ejemplo, porque no todo es malo, ciertos movimientos en algunas partes de nuestro cuerpo que nos recuerdan quizás nuestra infancia o quizás alguna pareja, ¿no?, que me hacía algún cariñito por ahí y me relajaba, o la sensación, a lo mejor, en la espalda con el movimiento que me hace recordar cuando estaba en la alberca o cuando me voy de vacaciones. O sea, pueden salir cosas también muy positivas de estos movimientos del cuerpo, ¿no?, porque podemos, obviamente, también tocar algunos malos, pero no siempre es lo malo, ¿no?, porque siempre en las entrevistas hablamos, ay, este, te mueve aquí, cuando es un recuerdo violento de la infancia y, no, pues, a veces, pues, no se trata de eso, a veces es mover las cosas positivas que tenemos almacenadas en nuestro cuerpo y, pues, de ahí, precisamente, se nos da esa terapia, ¿no?, para liberar estrés, ansiedad y todo este rollo. Sí, y conecta, ¿no?, por ejemplo, tú bien lo dices, ¿no?, por ejemplo, gatear, dime cuántas veces gateamos cuando ya somos adultos, ¿no?, como que es muy difícil que uno se ponga a gatear, así, pues, porque se nos ocurrió, ¿no? Entonces, hacer movimientos en el piso, regresar al piso, girar en el piso, cosas de esas nos pueden recordar cosas de nuestra infancia y, entonces, a lo mejor, despertar cosas que hacíamos en la infancia, como la creatividad, la espontaneidad, este tipo de cuestiones o, bueno, también, pues, a veces nos traen recuerdos que, entonces, van conectando con situaciones que podemos trabajar de manera terapéutica. Órale, y eso, por ejemplo, ¿cómo será? O sea, ¿cómo a través del movimiento del cuerpo puedo conectar con algo que necesito, por ejemplo, ya una sesión de terapia? ¿Cómo qué es lo que podríamos en un momento dado sentir? Como para decir, oye, ¿sabes qué? Pues, por acá había algo que estaba medio atorado y, pues, me llevo a un estado de conciencia de decir, hoy, necesito ayuda. Pues, mira, lo que hacemos habitualmente es explorar movimientos, movimientos que no estamos tan acostumbrados a realizar, ¿no? Por ejemplo, podemos comenzar con movimientos como de expansión y contracción y empezar a mover partes del cuerpo expandiéndolas y contrayéndolas. Y, entonces, a partir de ahí, empezar a ver qué sensaciones ocurren en mí. En ese momento, cuando estamos entrando como al proceso de danzaterapia, pues, tratamos de no pensarle mucho, por así decirlo, ¿no? Como simplemente explorar, ver cómo se siente, es cómodo, es incómodo, pero ni siquiera lo analizamos en ese momento. Simplemente nos damos la oportunidad de empezarlo a mover, de mover partes del cuerpo que habitualmente no movemos, de explorar movimientos que tiene mucho tiempo que no hacemos o que nunca nos hemos permitido hacer. Y después ya viene como un momento como de expresión de ello. Podemos hacerlo a través de escritura, podemos hacerlo a través de dibujo, podemos... Porque como la danzaterapia es una cuestión como muy efímera, por así decirlo, ¿no? Es un movimiento que se va. Entonces, tenemos que aterrizar un poco lo que se vivió. Y casi siempre lo hacemos, ya sea con la escritura, con el dibujo. Y, entonces, a partir de ahí, ya empezamos nosotros los psicoterapeutas a hacer preguntas que puedan ayudar a explorar si esta situación es una situación que amerita trabajar o que se despertó ahí. Por ejemplo, en un ciclo que hicimos de danzaterapia, abordamos los elementos, el agua, el aire, el fuego, ya sabes. Y, pues, a cada persona le despertó diferentes cosas. El trabajar con movimientos tipo agua, ¿no? Por ejemplo, pues, yo empiezo a moverme y a imaginarme que estoy en el agua y a moverme como una alga que se movería en el agua y cosas así. Y, entonces, de pronto, cada quien empieza a tener sensaciones distintas. Y lo que hacen este tipo de movimientos es que como nos sacan de la estructura mental habitual y, entonces, nos van conectando con cosas más inconscientes. Y, a partir de ese elemento, que además fue en grupo, pues, entonces, vamos dándonos cuenta que cada persona va despertando diferentes cosas. Por ejemplo, el aire a mucha gente le da esta sensación de libertad, de creatividad, de pensar, ¿no? Pero a mucha gente le empieza a dar vértigo, le da miedo, le genera angustia, necesita más estructura, ¿no? Y, entonces, a partir de ahí, uno empieza a trabajar con esas vivencias y con esas cuestiones que fueron saliendo en la sesión. En la sesión. Oye, qué interesante. O sea, yo pensaría que nada más son como movimientos, este, pues, a lo mejor como la danza árabe. Pero no, o sea, tienen ustedes ya una metodología, como tú dices, elementos y varias cosas, ¿no? Y ya en la representación de estos elementos, en donde buscamos, como tú dices, la libertad, como salirnos un poco de la caja de los pensamientos para probar otro tipo de, de, pues, experiencias. Ahí es donde empiezan a surgir, este, las cositas que tenemos. Que pueden ser, como, insisto, ¿no? Recuerdos positivos que a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Me acordé mucho de esto, ¿no? Cuando, cuando era niño. O, vaya, hace dos semanas, ¿no? No siempre son recuerdos de la infancia. Porque, pero también ahí pueden salir cosas y cómodas. Y, oye, pues, no, o sea, realmente salió vértigo, ¿no? No sé por qué. Nunca había experimentado vértigo y ahora que hice esto, o sea, tuve la sensación de, de vértigo. Exactamente. Y ya de ahí, pues, obviamente ya hacemos más preguntas y ahora sí ya nos vamos un poco a la mente, pero desde haber trabajado primero con el cuerpo. Una cosa que sí pasa en la danza, bueno, también hay métodos que nada más te dicen, muévete y ya lo que sentiste, qué bonito y punto, ¿no? Pero desde mi metodología sí exploramos un poco la parte de, bueno, qué generó y profundizamos un poco más, ahora sí desde la parte más verbal. Porque si no lo aterrizamos a la parte verbal, pues, se queda en esta experiencia de, pues, sí, sí me liberó, sí me ayudó, me hizo sentir libre, pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿No? A lo mejor en este momento estoy necesitando eso. Bueno, por ejemplo, esto que te cuento, pues, estábamos hablando de la época de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, mucha gente tenía que, de esta sensación o necesidad de conectar con esta libertad de salir, de hacer, de... Y entonces, el poder expresar cómo se estaban sintiendo ante esas situaciones y demás, pues, obviamente va ayudando a que podamos elaborar y, claro, podamos hacer un plan para poder estar mejor, ¿no? De forma emocional. Ahora, ¿cuánto dura esta sesión? ¿Se pueden hacer individuales? ¿Son colectivas? ¿Danzamos ahí frente a ti? ¿Son grupales y nos reunimos? Oye, les digo, puede ser una pregunta seria, ¿no? También puede ser una individual o también son colectivas a fuerza. No, no, puedes tener sesiones individuales, puedes tener sesiones grupales, puedes tener sesiones enfocadas a un tema en particular. Todos venimos a trabajar el estrés. Todos venimos a trabajar la ansiedad, ¿no? O simplemente poner un elemento y entonces ver qué sale a cada persona. Órale, qué padre. Oye, ¿y cuánto dura más o menos, digamos, son como ejercicios para muy corto plazo y ya de ahí después se trabaja para, ya con el psicólogo ya más a profundidad en caso de que saliera algo que se tuviera que trabajar? O son una secuencia, no sé, de cuatro sesiones de danza terapia para que más o menos vayamos liberando y llegamos a una conclusión. ¿Cuánto dura más o menos todo este proceso? Pues, depende del objetivo que tengas, ¿no? Casi siempre yo hacía, por ejemplo, cuando hacíamos sesiones de danza terapia, eran como ciclos como de cuatro sesiones, ¿no? Donde íbamos trabajando como un tema en particular y, bueno, pues íbamos explorando. Pero, pues en realidad es como un proceso terapéutico que generalmente no tenemos como, o sea, nosotros vamos al psicólogo y no decimos, ay, bueno, vamos, esta terapia va a durar cinco sesiones, ¿no? O diez sesiones. Digo, sí hay corrientes que lo trabajan un poco así, pero es muy difícil como realmente calcular cuántas sesiones nos va a llevar el trabajo de esta situación que estoy queriendo trabajar, ¿no? En realidad es que vamos explorando y vamos viendo. Pero, pues cuando hacemos un taller, por ejemplo, he hecho talleres como para conectar con la autoestima corporal, pues, por ejemplo, esos talleres duraban más o menos cinco sesiones. Ha habido talleres de manejo del estrés que han durado ocho sesiones de una hora o tres sesiones de dos horas, ¿sabes? O sea, como que en realidad realmente no hay un tiempo específico, pero sí es un hecho que conforme va pasando más esta conexión con el cuerpo, va siendo como mucho más fluido y si notas la diferencia de una persona que, pues, a lo mejor lleva seis meses tomando sesiones de danza terapia a una persona que solamente tomó cuatro. Oye, ¿en qué se nota, por ejemplo, la diferencia? Bueno, mis alumnas, por ejemplo, ¿no? Que estuvieron durante la pandemia, tuve algunas que estuvieron durante los dos años que estuvimos teniendo sesiones en línea y, pues, mayor apertura, personas que ya les daba mucho miedo salir y pudieron empezar a salir, comienzas a ver, por ejemplo, tenía una participante que tenía mucha dificultad de movimiento. Ella tuvo un accidente y tenía muchos tornillos por todos lados en el cuerpo y se le dificultaban muchos movimientos, pero ella es educadora. Entonces, sentarse en el piso le costaba mucho trabajo, le generaba mucho dolor y entonces a partir de muchos movimientos de este estilo ya podía estar en el piso, ya podía permanecer sin tanto dolor. O sea, cada persona ha sido distinta desde esta parte como más física hasta la parte emocional y, pues, una persona que ya ha tomado varias sesiones se puede conectar más fácilmente como en un nuevo ciclo de sesiones, ¿no? Como que luego, luego empieza a sentir como esta conexión con el cuerpo, con las emociones, con explorar cosas nuevas y hay personas que como es algo totalmente nuevo, pues, le cuesta como empezar a como a explorar estas situaciones, ¿no? Como que a veces se llevan estas primeras sesiones en quitarse la pena, en empezar a hacer cosas que a lo mejor no se vean estéticamente bonitas, sino que simplemente, pues, sean un movimiento y yo conecte con cómo me siento o qué sensaciones tengo. A veces les cuesta mucho trabajo, entonces a veces vas notando como ya después de varias sesiones ya empiezan con el que llamamos como calentamiento y ya están, pero súper conectados y moviéndose y demás y hay gente que es nueva y que, pues, le da temor, ¿no? Porque, pues, claro, es algo nuevo. Claro. Oye, todavía no nos vamos, pero tus redes sociales para que las personas puedan ver tu trabajo y, pues, obviamente puedan conectarte, bueno, conectarse contigo y, sobre todo, también ver tus contenidos, que son también muy interesantes. ¿Cuáles son tus redes? Gracias. Mira, en Instagram estoy como citlali.vasquez.o, así estoy en Instagram y en Facebook estoy como psicología y más. Ahora, también es interesante porque podemos utilizar este tipo de terapias también para mantenimiento, ¿no? Todo, todo, necesitamos, pues, darle mantenimiento, así como lo hacemos con los dientes, nos bañamos. Pues, la mente también necesita su mantenimiento. Casi siempre llegamos ya al psicólogo en estado de crisis, ¿no? Ya explotó. Totalmente. Pero, pues, tanto que podríamos hacer para nuestra mente. Imagínense ustedes que semanalmente pudiéramos hacer un tipo de terapia, la que usted guste, para precisamente liberar todo el estrés de la mente. Estaría padrísimo, o sea, no tendríamos estos casos tan graves, ¿no? De repente, pues, ya la gente revienta y, pues, ya vienen con otras secuencias de otras cosas, ¿no? Sí. Mencionas un punto bien interesante, ¿no? Porque sí creo que muchas veces, pues, no es que a veces queramos trabajar un punto en particular, ¿no? Simplemente es algo que quiero tener un espacio para mí, tener un momento para dedicármelo a mí. Quiero también liberar un poco de estrés. A lo mejor estoy un poco confundido con alguna decisión que tengo que tomar, y no es que ahí se va a revelar la solución, pero nos damos una pausa para dejar de pensar. Y entonces vienen después, pues, todas las revelaciones, por así decirlo, ¿no? Porque le dimos una pausa a la mente. Claro. Oye, y esto de la educación somática, que también a eso te dedicas, es porque manejas la terapia y educación somática. Pláticanos un poco de la educación somática. Mira, esto también es, pues, algo que se ha estado medio poniendo de moda, pero, pues, ya es algo, pues, que realmente ya lleva muchos años, ¿no? Estas cuestiones de conectar como desde la interocepción, le llamamos, ¿no? Que es como, algunas corrientes dicen que ya es un nuevo sentido que tenemos, que no nada más tenemos como la vista, el tacto, el gusto, ¿no? Todos estos cinco sentidos, sino que también está esta interocepción, que es la conciencia de nuestro interior, de cómo nos estamos, de cómo nuestro cuerpo se siente internamente, ¿no? Todo mundo la sentimos, nada más que a veces no le hacemos mucho caso. Por ejemplo, cuando tenemos hambre y el estómago gruñe, pues, ahí está, ¿no? Estamos sintiendo, o sea, estamos conectando con esa interocepción. O el cómo se expande como nuestro pecho cuando respiramos. O sea, desde cosas como súper sencillas, o, bueno, más bien cotidianas, porque no son sencillas, ¿no? Sino cotidianas, es esta conciencia de nuestro cuerpo como un, como algo que está vivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta parte de la educación somática lo que hace es generar mucha conciencia corporal con nosotros mismos para ir identificando algunas señales que nos va dando el cuerpo desde tiempo antes y que a veces no le hacemos caso. Vamos a regresar otra vez al tema del estrés, ¿no? Cuando estamos empezando a estresarnos, pues, hay reacciones de nuestro cuerpo que empezamos a detectar, pero que a veces no les hacemos caso. Por ejemplo, empiezo a tener alguna tensión en el cuello, a lo mejor empiezo a rechinar los dientes en la noche, a lo mejor, bueno, ya digamos como ya cuestiones como ya más llamativas, pues, pueden ser que empiezo a tener gastritis o dermatitis, ¿no? Colitis, este tipo de cosas, y que hasta entonces es que me doy cuenta que estaba muy estresada. Pero el cuerpo nos empezó a mandar señales desde antes, ¿no? Como que ya no tengo hambre o me da mucha hambre o no estoy pudiendo dormir tan bien o no estoy descansando. O sea, duermo mis horas, pero no las descanso. O sea, nos está mandando mensajes que no estamos captando, ¿no? Está padre, sí. Sí, adelante. Entonces, pues, esta educación somática lo que hace es generar esta interocepción, esta conciencia corporal, para poder ir detectando como nuestras señales, ¿no? Tanto de que si algo no anda bien, como de cuestiones que, pues, a lo mejor tengamos que atender. O yo, a mí me ha tocado mucho con personas de la tercera edad, de cosas que ya dicen, yo ya no. O sea, yo ya no me puedo agachar, yo ya no puedo, las rodillas me matan y yo ya no puedo subir escaleras. Y son cosas que uno empieza a hacer, o sea, a partir de movimientos muy sutiles, muy amables, muy tranquilos, de mucha conciencia, que después al rato ya pueden hacer muchos movimientos que antes no podían hacer. Sí, oye, sí es cierto, eso de las limitantes corporales, digo, obviamente hay algo, pues, un poco por la edad, ¿no? De repente, pues, si te desgastas un cartílago y, pues, ya no, o sea, digo, tampoco es el poder mental, ¿no? No, no. No, digo, si hay de repente, pues, cosas, este... Pero muchas veces empezamos nosotros a limitarnos, ¿no? O sea, de repente decimos, este, ya es que ya estoy grande, ya no puedo subir, este, escaleras. O sea, automáticamente mi cuerpo como que le doy la instrucción de que me duele la rodilla y entonces me justifico por ahí. Pero bueno, a veces ni siquiera es tan consciente, ¿no? O sea, de repente son pensamientos muy, muy dentro de nosotros y que todas estas reacciones corporales que empezamos a tener, pues, terminan siendo como señales, como tú bien lo mencionas, de pensamientos que están empezando a actuar dentro del cuerpo, que están generando reacciones y que el mismo cuerpo al manifestarlas, pues, nos está diciendo, oye, espérame, este, aquí hay algo, aquí hay algo malo, no es una coincidencia, ¿no? Es una reacción de un pensamiento que está aquí, este, generando algo en el cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Como tú bien dices, no, no es magia, ¿no? Pero sí creo que muchas veces mentalmente nos limitamos a cosas. Como yo te decía hace rato, a ver, ¿hace cuánto que te sientas, que no te sientas en el piso, ¿no? O hace cuánto que no gateas. No, pues, es que eso lo hacen los niños, o eso lo hacen los bebés, ¿no? Y cuando a veces son movimientos que yo mismo me voy limitando a hacer y entonces al rato de veras ya no puedo, ¿no? Y que a lo mejor sí podría explorarlos y ver, pero no tanto porque realmente tengamos que hacer algo así, ¿no? Decía una de mis maestras de movimiento somático, en realidad en la clase no te das cuenta de esas beneficios, te das cuenta en tu día a día, en que uno quiere agarrar la bolsa de la parte de atrás del coche y cuando le levantas ya te torciste. Que cuando nos bajamos del coche mal, ya, ¿no? El movimiento como que ya nos lastimó alguna parte del cuerpo. Y que entonces cuando uno empieza a movilizar partes del cuerpo que habitualmente no estás acostumbrado y tienes conciencia de cuál es el movimiento más fácil para ti, ¿no? Como yo te decía, con estas personas de la tercera edad trabajábamos mucho con, a ver, cómo nos vamos a levantar de una manera más amable, ¿no? Todo el mundo nos queremos levantada del piso así como que en abdominal rápido, no sé qué, ¿no? Y de repente, a ver, buscar una manera más amable para levantarnos en donde yo no me lastime, no me lesione. Y entonces el cuerpo va entendiendo o le vamos dando instrucciones al cerebro de poder hacer un movimiento de una manera que sea beneficiado para nosotros, ¿no? De mover partes del cuerpo que no estamos acostumbrados y que van a ser para nuestro día a día funcional. Sí, me gusta esta parte de ser más amable con el cuerpo. Inclusive en la situación del estrés, ¿no? Cómo ser más amable con este cuerpo que está recibiendo toda la carga que a lo mejor se va a los hombros o se va a otras partes del cuerpo y cómo conectar precisamente para ser más amables con nuestro cuerpo, para liberar esa situación ahí que me está a lo mejor llenando de colitis o que me está haciendo otras cosas. O sea, ¿cuál es ese lado amable? ¿Qué puede ser respirar diferente en ese momento para liberar la tensión, para alejar precisamente del intestino? O vaya, o sea, todos estos movimientos que nosotros podemos leer que están sucediendo en nuestro cuerpo y además modificarlos para que haya esta perspectiva amable, ¿no? O sea, porque irremediablemente toda esta energía del estrés, ansiedad, la va a recibir el cuerpo, ¿no? Pero como vemos, pues muchas enfermedades son, no sé, 20, 15 años con ansiedad, pues ya de repente ya el cuerpo ya se quedó todo bien dañado, ¿no? De estar recibiendo toda esa energía tanto tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces creo que justamente nos va... Esto que tú dices, ¿no? Yo trabajo mucho desde este lado muy amable, incluso en la psicoterapia tradicional, desde esta parte muy compasiva con nuestro cuerpo, ¿no? Lo que pueda hacer, lo que tenemos por descubrir, lo que puede hacer ahora. Sí, yo sé que no podemos hacer a nuestros, no sé, a nuestros 80 años, no vamos a poder hacer lo que hacíamos a los 20, pero ¿qué sí puedo hacer? Y conectar un poco con eso y desde la amabilidad de poder ser funcionales en nuestro día a día me parece súper, súper bonito. Y no nada más hablo de esta población, ¿no? También cualquier persona que, como tú dices, o sea, vivimos tan rápido todo, todo es productividad, todo es resultados, todo es mostrar, mostrar, hacer. Y entonces, de pronto, el que tengamos una pausa y veamos que está necesitando nuestra mente y nuestro cuerpo, que yo diría mente-cuerpo, que está junto, creo que va haciendo que realmente tengamos esta conexión con nosotros mismos y veamos qué es lo que realmente estamos necesitando en este momento en nuestra vida. Sí, y corresponde mucho a esta nueva filosofía, como tú lo dices, de la mente-cuerpo, porque nos enseñaron mucho tiempo que son dos entes separados, ¿no? Entonces, la mente y el cuerpo. Entonces, como aprender a manejarlos de forma separada. Hoy que entendemos cómo están fusionados y cómo realmente tienen una correlación, pues, indirectamente, pues, somos conscientes, o tendremos que ser más conscientes de lo que está sucediendo en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y lo que le hacemos al cuerpo en el transcurso del día, ¿no? Desde salir a correr todo mal, desde levantarse todo mal, desde comer muy rápido. De repente, es una máquina que es perfecta y que está precisamente conectada para el orden. Entonces, nosotros la destrozamos totalmente, ¿no? O sea, le damos en la torre como cuando manejas un coche, como cuando es tu primer coche, y lo manejas y le pegas y todo ese rollo, es igual, ¿no? La única diferencia es que en el coche te compras otro, el cuerpo nada más tenemos uno. Así es, ¿no? Y mucho en esta filosofía de que somos cuerpo, ¿no? No es que tenemos un cuerpo, sino somos. Nosotros somos el cuerpo, ¿no? Entonces, somos a partir de todo lo que pasa allá adentro, o bueno, lo que pasa con el cuerpo, ¿no? Exacto. Y estas dos ideas que nos acabas de compartir el día de hoy, la danzaterapia y lo que es la educación somática, pues obviamente nos ayudan a tener una conexión más integral, más consciente, y además muy preventiva, porque, a final de cuentas, cuando logramos detectar cuando recién estamos teniendo algunas sensaciones que no son tan agradables o que empiezan a afectar nuestro estado de ánimo, pues es un buen momento para preguntarle al cuerpo, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás tratando de decir? Cambiar esta situación por algo más agradable, más cómodo para nuestro cuerpo, no adormecerlo, porque luego lo digo, ay, me duele la rodilla, pues una medicina, ¿no? Me duele psicólogo, ¿no? Y bueno, pues lo medio adormezco, pero pues si no le hago caso en las rodillas, pues se va a ir a otro órgano y hacerlo más fuerte como para decir, oye, espera, me está pasando esto, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Y además que fíjate que algo que también no tenemos muy consciente es que las emociones se viven en el cuerpo. O sea, parece ser que las emociones se viven aquí, ¿no? En la mente. Por supuesto que aquí se elaboran, pero se viven en el cuerpo porque cuando yo me enojo, pues luego, luego siento que el estómago o que se me contractura la mandíbula o que tengo un nudo en la garganta. Entonces, todas las emociones se viven en el cuerpo. Entonces, el poder entender o estar conectado con esas señales, pues me van a ayudar, como tú bien dices, a entender, a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me está molestando tanto? ¿Por qué estoy tan triste ahorita? ¿No? Y poder explorar desde esta curiosidad, pero que estas señales de nuestro cuerpo nos empiecen a ayudar a entender. Exacto. Oye, Ciclálicos, me dio muchísimo gusto platicar contigo, estuvo padrísima la charla. Cuéntanos nuevamente tus redes sociales, ¿cuáles son? ¿Dónde te pueden seguir? Para quienes estén en la ciudad donde radicas, ¿dónde pueden ir para hacer alguna sesión de danza terapia? Cuéntanos. Mira, yo estoy en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, y pues ahí tenemos desde las sesiones como individuales y grupales, tanto de danza terapia como de terapia tradicional. Me pueden localizar en Instagram como citlali.vasqueso y en Facebook como Psicología y Más. Perfecto. Para que puedan localizarte ahí y puedan seguir tus contenidos y además estén pendientes de cuando hay sesiones para que obviamente puedan consultar contigo la manera de poder participar y sobre todo, bueno, que les sirva como una terapia, como insisto, no es un tema nada más de llegar cuando estamos reventados, sino pues una manera de darle mantenimiento a la mente, darle ese espacio de descanso, de conciencia y pues van a ver los beneficios prácticamente de forma inmediata en su vida, en su día a día, como es lo que estuvimos platicando el día de hoy. Pues te agradezco nuevamente Citlali que me hayas acompañado este día, que hayas visitado nuestro juego virtual y por supuesto la invitación abierta para que regresemos y volvamos a platicar porque tienes ahí varias temáticas que seguramente nos van a animar muchísimo para entender nuevas formas de darle mantenimiento a nuestra mente. Por supuesto, me dará muchísimo gusto que nos volvamos a conectar por aquí. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti y gracias a todos ustedes que le dieron click a la entrevista y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición. ¡Gracias! ¡Gracias!